Nosotros seguimos buscando las primicias, seguimos buscando a los grandes artistas de nuestro Perú. Esta vez las cámaras del Purito Perú viajaron hasta la ciudad de Juliaca y vaya que sí se encontró con grandes artistas. Disfrute, goce de nuestra secuencia. Purito Perú, viajero. El tiempo pasa, los momentos pasan, pero se vienen nuevas aventuras y esa es la aventura que tomó Nuestro Aldo en su propósito de seguir creciendo. Nace Sangre Fiel, tu propia agrupación ya como solista, gracias a los puntos empezamos una nueva faceta. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos ese momento, ¿en qué año fue más o menos? Eso estaba ideado ya hace mucho tiempo, ¿qué año? A ver, desde el 2008 o 2007. ¿Cuándo se hace efectivo tu partida? Ya para el 2011, no, 2010. 2010. 2010, y en el 2011 ya salí a Sangre Fiel. Tuve conversación con mis amigos, le dije que tengo que hacer nuevos proyectos. Y bueno, tuve que hacerlo porque ya era mucho tiempo. Como decía, Sideral había estado hoy como 5 años con los puntos, otros 5 más. 5 o 6 más. Entonces, ya tenía que hacer lo que tenía que hacer. ¿Eso fue qué año? ¿Eso estaba 2010 para 2011? 2011, o sea, ya tenemos unos 6 añitos de pura sangre fiel, como se dice. Sí, ya va a ser 7 también. ¿Y cómo así es que llegas y abres mercado en Bolivia, de Bolivia te vas a Chile, se convierte un boom, un éxito, tu nombre brilla por sí solo. Pero ya no eras parte de, sino eras Aldo Añamuro y su sangre fiel. Incluso Argentina también abrió sus puertas en un mercado tan difícil y tan celoso, ¿no? Gracias a Dios tenemos conocidos allá en Bolivia que siguen nuestra carrera, de algunos, ¿no? ¿Y fueron ellos que te apoyaron en esa nueva etapa? Se podría decir que sí, efectivamente. Apenas salió el álbum, el primer álbum de sangre fiel, nos escucharon, claro que tuvimos que mandarlo, nos escucharon. Bolivia fue el primer mercado, ¿no? Bolivia. Bolivia, pucha, nos fue muy bien. Nuestra música fue aceptada como que nunca lo hubiésemos imaginado nosotros. ¿Y de ahí, Chile? De Chile también, y estábamos ahí, Bolivia, Chile. Porque casi no venías para acá, más estabas en ese mercado, ¿no? Exacto, acá en Juliaca. Creo que eran privados, eran eventos una que otra vez, pero más era tu mercado ya prácticamente, Bolivia y Chile. Sí, como te digo, apenas soltamos nuestras canciones y nos conectaron para allá, para Bolivia. ¿Cuál fue el primer temita de sangre fiel que sonó, entró en Bolivia, por ejemplo? Búscame, búscame, a pesar de todo también. Yo también soy purito Perú, igualito que tú.